Canal 2 y sus presentadores de la revista matutina Primera Hora estuvieron presentes en los hípicos de Managua. Desde la tarima más regalona del Chele Gabriel, los fieles televidentes degustaron de un riquísimo nacatamal por parte de la mejor harina a base de maíz del comal. Pues somos como seis, seis personas. ¿Y desde qué hora están por estos lados? Estamos aquí desde las doce, doce a mediodía. ¿Por qué vinieron tan temprano? Porque ya tú sabes, uno quiere conseguirlo desde el inicio. Entonces estamos aquí desde temprano. Durante 17 años que tengo que estar aquí, voy a Santo Domingo, vengo al hípico, pero las fiestas de mi pueblo casi no las comparo con las de aquí. Pero también lo que me gusta es que vaya todo ordenado, porque en Chontal es todo ordenado. Estuvimos repartiendo nacatamales a todos los que se deportaban por este lugar y gracias a nuestros amigos del comal. ¿Qué les parece? Pues muy bonito porque hay algunos que no comen, ya comen. En el caso mío, yo ando de todo y andaba hasta pan. Así mismo recibieron camisetas con sublimación Agostina de Canal 2, donde el número uno es usted. Tomen con bastante prudencia y armonía, pues, con calma, para que las fiestas se realicen muy bien, que sean bonitas. Es muy bonito estas actividades. ¿De dónde vienen ustedes? Aquí de Managua. ¿De qué barrio? De la Nicaragua. ¿Vienen siempre acompañados con su familia en esta fiesta? Sí, venimos acompañados con la familia. En estos 10 días de fiesta hay que cuidar a los niños, velar por ellos, traerlos para que se diviertan y que conozcan nuestras costumbres. Los asistentes y caballistas disfrutaron del desfile hípico, así como las regalías y souvenirs que entregó el Chele Gabriel. Sí, gracias a Dios, ya tenemos cuatro años de estar presentes aquí en la tarima hípica, celebrando al patrón de Managua. Lo ponemos como una tarima más regalona de Managua, ya que traemos siempre regalías de nuestros proveedores, de nuestra tienda, de la tienda de mi esposa. Entonces traemos muchas regalías, ya sean gorras, sombrías, camisas, termos. Pedimos este año que está muy en fiebre el termo, entonces trajimos a nuestro pueblo de Managua a regalarles termos motores soñales. Atrevida Store también estuvo presente en esta festividad. Brindarles sobre todo un servicio a las personas de calidad, mantener precios de calidad y superbajos para que la gente pueda sentir que está comprando, que está emprendiendo, que puede salir adelante y que puede subir más y más metas. Donde miles de nicaragüenses disfrutaron de este primero de agosto. Estoy muy emocionada, el pueblo respondió, pero lo que más me gusta de este hípico es la nueva generación. Muchos jóvenes que nos van a venir a reemplazar, eso me encanta. Estoy súper feliz de poderme encontrar con usted y con tanta gente linda que me recibe con amor siempre que vengo a Managua y a todas las hípicas de todos los caravos. Y yo sé que muchos de nuestros televidentes conocen a tu caballo, pero me gustaría que lo presentes para las cámaras de Canal 12. Claro que sí, este es mi hermoso caballo, se llama El Rey. Creo que muchos ya lo conocen. Es un amor, es mi niño. Este que da lo monta. Lo monta desde hace cuatro años. Y esta es parte de la alegría de este primero de agosto. Espero que ustedes en su casita hayan disfrutado al igual que todo el surf de primera hora y Canal 2, que estuvo acá presente desde la tarima del Chere Gabriel, disfrutando todo lo que era el desfile hípico de los Managua. Nosotros retornamos al estudio.